Voy a abrir este espacio para que pueda entrar la luz Listo Entonces con Alt podemos seleccionarlos todos Y después los suprimimos Entonces ya tenemos una apertura por donde puede ingresar la luz También podemos haberlo pintado de un color transparente Para que la luz que entre por la ventana tenga algún tipo de efecto distinto Otra cosa muy importante es la orientación del norte En este modelo Entonces Esto vamos a intentar hacerlo más sencillo, más fácil Vamos a elegir estos dos y los vamos a crear como grupo Ya, entonces tenemos un grupo Doble clic para editarlo Y tenemos otro grupo Doble clic para editar el grupo de adentro Bien No muy complicado Entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo Vemos cuál es el norte para poder así trabajar Las sombras? Bien La galería se encuentra acá Es este espacio Lo que vamos a hacer es Comando C Como copiar Vamos a ir a Sketch Tab Y vamos a bajar A través de este icono La vista que acabo de capturar De 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 Google Earth ¿Ya? Y aquí me acaban de entregar Esta vista ¿Ves? 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 Ah Si americano ¿Ves? ¿Ves? que servido y Pa vamos 火 un pequeño error eso es solamente vamos a ponerlo sobre plano entonces y vamos a hacer la misma línea para poder orientarnos vamos, tenemos que hacerlo rápido sobre cedar y vamos a sacar bien entonces el norte está muy claro tenemos que invertir toda esta posición está totalmente desalentada listo, y ya podemos trabajar sobre ya podemos trabajar entonces con lo con el sol bueno, si esto le incomoda vamos también a ajustarlo creo que ya no tenemos mucho tiempo vamos a poner el ajuste ahí muy bien el rojo así bien verde listo ya está entonces tenemos mayor precisión en los ajustes de sombra muy bien, eso es todo ya en el próximo screencast vamos a importar modelos entrete vamos a trabajar mucho más escenas vamos a mostrar cómo trabajar escenas recuerden que esto es una maqueta y lo importante dentro de este modelado es ahorrar la mayor cantidad de recursos que sean posibles disculpen bien podemos cerrar podemos cerrar nuevamente digamos la escena o sea el cielo volver a la escena anterior vamos a actualizar mejor bien esto es una prueba simplemente y lo podemos ehm actualizar ya vamos a hacer vamos a eliminar estas capas vamos a actualizar no actualizar y listo ha quedado exactamente igual bien las luces podemos ya hacer un pequeño render de prueba acá yo hice uno sería este fíjese bien lo saqué antes de tiempo acá me dio un pequeño problema pero eso ya es solucionable fácilmente estos fueron minutos nada más y la idea de esta render es que parezca real pero digamos tenemos otra opción que son distintos estilos que acá se pueden dar cuenta bien podemos manejar otra de otra forma lo que es la información visual bueno nos estamos viendo en otro en el próximo screencast donde vamos a importar imágenes y mostrar digamos distintas perspectivas de lo que es la gris será voy a intentar también trabajar lo que es este espacio acá que nos echa el levantamiento lo estamos viendo que tengan un buen día tarde o noche como 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 mejor estar chao y 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